en esa carrera, ¿no? Así de mérito. Y tiene muchos otros méritos además, porque fue deportista, porque además hizo muchas cosas. Otro ejemplo puede ser doña Abigail Carraño de Maldonado. Ella fue escritora, editora, periodista, ama de casa, luchó por la igualdad de géneros, creadora de la Feria del Árbol y de la Flor, que año con año se realiza en esta ciudad, fue cronista de la ciudad de Celaya, autora de varios libros sobre su querida Celaya, donde parece que hizo, tiene una obra literaria bastante buena, en respecto a toda la información y a toda la tradición que se conservan a través de la obra que hizo doña Abigail Carraño de Maldonado. Otro personaje podría ser doña Emeteria Valencia Ibáñez. Ella es nacida en Salamanca, hizo obra benéfica no solamente en Celaya, sino en Salamanca, en Salvatierra, en muchos lugares. Pero aquí en Celaya fundó escuelas de beneficencia para niños y fundó una escuela de artes y oficios para niños y niñas. O sea, en esta escuela les enseñaban a los niños y niñas a trabajar, a hacer cosas, a hacer manualidades, a hacer algún cierto tipo de trabajo que a final de cuentas les podría servir como profesión para salir adelante. También fundó el Molino del Carmen y una fábrica de hilados y tejidos de manda.